la entrada pero yo trabajo en arena ya A ver si nos van a cerrar luego. Nos hemos colado con una entrada de aeródromos. A ver si nos tiran con un misil allá. ¿Logras pillar la luna o no? Si, claro. Lo que pasa es que está muy pequeña. Ahí están las pistas del aeroporto. Un avión aterrizante abierta. ¿Qué? Se cerraba un avión. ¡Calla! Un avión aterrizante abierta. Un avión aterrizante abierta. Un avión aterrizante abierta. Un avión aterrizante abierta. ¡Hostia! ¡Oh, oh! Es la policía, eh. ¿Qué? ¡Hombre! No, es que tiene luces arriba. Será del puerto. Sí, sí.